Antonio, hace unos 10 años conocíamos la historia de Sandra Mianovich como donante, donante de un riñón hacia su ahijada, hija de su actual pareja. Ella contaba que eran compatibles y que podía hacerlo. 10 años después nos sorprende a través de las redes sociales, esta joven contando que tiene que volver a ser trasplantada. Y es por eso que nos acercamos para conversar con el doctor Christian Kramer, él es neofrólogo, para que nos actualice un poco la situación, para que nos cuente también si es normal que una persona trasplantada pueda recibir después o necesitar después otra vez otro riñón. Buen día, ¿qué tal? Sí, es posible, es probable porque el paciente trasplantado, cualquiera sea el órgano que se trasplante, siempre está luchando, digamos, contra el rechazo del órgano. Entonces, digamos, se ponen en marcha un montón de mecanismos, tanto de tipo terapéutico, o sea, fármacos y atención al paciente para que evite el rechazo del trasplante. Entonces, bueno, un trasplante puede durar poco, mucho o mucho tiempo, o muchísimo tiempo. Pero depende tanto del huésped, o sea, de quien recibe el órgano, del órgano y de quien dona el órgano. Y por supuesto, bueno, eso es un poco idiosincrático. Hay gente que anda muy bien y rápidamente, otros que no tan así. Pero sí, hay gente que se ha trasplantado tres veces, incluso el mismo órgano. Bueno, es que este caso, doctor... Antonio, te escuchamos. Sí, buen día, gracias, Mercedes. Buen día. Este caso sería el tercero también, porque en realidad, cuando le dona el órgano Sandra Mierovic, ya había tenido un donante anterior que tampoco había funcionado. Sí, bueno, sí, se puede donar, digamos, entre comillas indefinidamente. O sea, se puede recibir un órgano. Organismos están más predispuestos al rechazo que otros, evidentemente. No, 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 depende del, ya digo, del huésped, o sea, de quien recibe el órgano y depende del donante. O sea, el órgano es una cosa que no tiene que ver con uno, es de otra persona, es totalmente diferente genéticamente. Entonces, se trata de ser lo más aproximadamente posible genéticamente para que no lo rechace, y luego se dan un montón de drogas para evitar el rechazo. Pero es algo que, ya digo, es idiosincrático. También hay cierto tipo de virus, como por ejemplo el citomegalovirus, que puede acelerar un rechazo, y otro tipo de circunstancias. O sea, si el paciente tiene otras enfermedades previas, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, también puede acelerar el rechazo. No es que haya, como usted dice, personas predisponentes, sino es, ya digo, uno no sabe cómo va a actuar la genética de uno y la genética del órgano donado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando uno escucha hablar de rechazo, desde este lado, obviamente sin saber absolutamente nada, siempre escuchamos que el rechazo era como, no sé, en un periodo corto después del trasplante. Acá pasaron 10 años. No, 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 no necesariamente. Hay rechazos que se llaman subagudos, que son inmediatos. Hay enfermedades que vuelven a reproducirse en el mismo órgano una vez trasplantado, en horas, incluso en horas. Pero hay gente que vive tranquilamente muchos años, muchos, muchos años con el órgano trasplantado. Por supuesto, si un hermano me da un órgano, indudablemente va a ser mucho más compatible genéticamente y voy a necesitar menos drogas, menos fármacos y menos cuidados, digamos, como para aceptar ese órgano. Si me lo da una persona que no tiene que ver, no tiene... ¿Cómo? ¿Perdone? No, no, lo iba... ¿Me preguntaba algo? Perdón que lo interrumpí sobre el tema de compatibilidad. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de compatibilidad que se utiliza para un trasplante, para una donación? Es decir, ¿cuánto...? Mire, yo no lo conozco muy bien exactamente porque yo no me dedico exclusivamente a trasplantes. Yo hago, digamos, yo hago nefrología clínica pre-diálisis o pre-trasplante. O sea, intento evitar que todo esto ocurra. Al revés, ¿no es cierto? Yo no lo conozco exactamente al porcentaje. Lamento no poder darle el dato exacto. No, por favor. ¿Y qué es lo que le pasa al riñón exactamente? ¿Al riñón...? ¿A cuál riñón? ¿Para necesitar un trasplante? Bueno, mire, la enfermedad renal es el 10% de la población adulta. Es decir, de 45 millones de argentinos, 4 millones y medio tienen algún grado de enfermedad renal. Es muy difícil pesquisarla un poco porque a veces el médico no lo advierte y muchas veces el paciente no lo siente. Cuando lo siente ya es muy tarde. Hay dos enfermedades que son principales y que son terriblemente prevalentes en las poblaciones mundiales. Uno es la diabetes y otro es la hipertensión. Habría que prevenir la diabetes y prevenir la hipertensión arterial para evitar cada vez más enfermedad renal. Después hay otras enfermedades propias del riñón, pero tienen un porcentaje muy chiquito, muy pequeño y que, bueno, eso ya escapa a la prevención muchas veces. Pero el gran problema es la obesidad que lleva a la diabetes, el gran problema es el consumo de sodio, que es una barbaridad. O sea, usted piense que los mamíferos no estamos preparados para consumir con sodio y sin embargo, por una cuestión cultural, comemos con sal porque nos sabe mejor la comida, nada más que por eso. Pero en realidad no necesitamos el sodio de los alimentos para vivir. Diabetes, hipertensión, obviamente obesidad y el tema de exceso de sal. Claro. Son cuatro puntos que hay que prestarle mucha atención para evitar dañar los riñones. Exacto. Exactamente. O sea, para evitar dañar los vasos, que los vasos llevan al deterioro del cerebro, del corazón y de los riñones. Lo que pasa es, como decimos, la persona que no le ocurre algo en el corazón antes llega al daño renal, que es mucho más tardío, y bueno, le va a ocurrir posteriormente, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Acá lo que estamos principalmente es prevención, que es tan difícil, ¿no? O sea, intentar que la gente no llegue a diálisis ni peritoneal, ni hemodiálisis, ni a la necesidad de un trasplante. Pero bueno, es difícil porque, digamos, prevenir la obesidad, prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión es terrible, es una cosa muy difícil, es un esfuerzo que debiera hacerse a nivel nacional y mundial. Y esto no es un problema argentino, es un problema mundial, mundial, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la Argentina, por lo que fuimos escuchando y leyendo, la obesidad, que no era un problema hace algunas décadas, hoy es un problema. Hoy la Argentina es una sociedad obesa. Sí, por supuesto. Pero ya digo, es que es un problema mundial, no es un problema solamente nuestro. El tipo de vida que llevamos, la tecnología, los alimentos procesados, todo eso, la falta de movimiento físico, la gente no entiende que realmente... O sea, no basta con hacer ejercicio físico si no hay que alimentarse bien. No basta con alimentarse bien, hay que hacer ejercicio físico. No hay forma, no hay manera. Doctor. Yo creo que es parte de la civilización, sí. Yo tengo una última pregunta, no sé, Mercedes, si vos querés preguntar algo. Sí. Mercedes. Sí, no, bueno, tiene que ver también con los cuidados que uno puede tener, Antonio, después de un trasplante, de qué manera manejarse, cómo se puede, ¿es posible cuidar ese órgano que llega nuevo de alguna manera? Claro, hay que pensar que la persona trasplantada vuelve a ser un insuficiente renal crónico, es decir, vuelve a un periodo anterior, antes de que sus riñones se deterioren completamente. Entonces, vuelve a tener que tener todas las prevenciones. Por ejemplo, la dieta hipoproteica, o sea, nosotros tenemos un exceso de proteínas en la dieta que es algo increíble. Porque, digamos, las proteínas animales en la cantidad que consumimos es una barbaridad, porque nos va gastando la reserva funcional renal. Entre eso y el sodio, bueno, vamos llegando despacito al deterioro vascular y al deterioro renal. O sea, que en la gente tampoco se vuelve una vida normal, sino que siempre va a ser paciente. Pero mejor, mejor, mucho mejor, pero hay que cuidar muchísimo ese riñón trasplantado. Es así, ¿no? Doctor, muchas gracias por el tiempo. Mercedes, gracias. No, no, al contrario, que anden ustedes muy bien.